Me he sentado aquí para enseñaros todas las cosas Se han mirado mi emoción Los relleno La quiero tanto que tengo miedo del día que me falte Llegamos ya un buen rato dando vueltas De hecho creo que la compré en China, tiene más años que Matusalén Sí, el día de mañana tengo hijos que espero que sí La decoración de la de esta parte de Navidad del mes Mirad todo lo que tengo para enseñaros Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí estoy, son ahora como las 10 y algo Me levanté 7 y pico, terminé el vlog porque anoche me quedaba dormida O sea, anoche a la 1 me vi así delante del ordenador O sea, se me cerraban los ojos tal cual, daba cabezada Y dije mira, no tiene sentido, me duermo y mañana me levanto y lo termino La noche anterior había dormido 4 horas y de verdad es que no podía Ayer no paré con el mueble, la perra, luego el veterinario O sea, de verdad estaba súper cansada Sé que puede parecer que no cansa, pero estaba súper cansada Y ahora ya pues me he lavado la cara, me he lavado los dientes He peinado un poco, me ha descentado un poco Voy a hacerme desayunar y me voy al centro que he quedado con Cris Que quiero comprar unos cuantos adornos de Navidad Y mañana ya vamos a decorar la casa de Navidad Hoy sale el haul de Navidad Pero mañana, mira, mira quién se ha activado, mi niña Y luego no sé si haré algo esta tarde con Pau, no sé Ya vamos viendo Voy a ponerle de comer a esta niña y a comer yo que también estoy en mallar Ya hemos ya 2 horas, 2 horas y pico despierta ¿Quién está jugando? Esa pelota tan horrible pero que le encanta Se la compró el otro día Pau Le compró como 5 pelotillas de esa Y solo le hemos dado una hasta que la destroce y ya le daremos más Pero le encanta Está en el sofá, se le cae y se levanta, va por ella y se vuelve al sofá Y este se lo compramos el otro día en Ikea El cerdito este Y la llamamos Miss Pink ¡Ay! Que me lo quita Lo llamamos Miss Pink porque era como se llamaba ella Antes de venir aquí y llamarse Gigi ¡Guapa! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! Acabo de salir de casa Aquí llevo la pequeña En el último momento se me ha meado en la mantita Es que no se mea en la manta, se mea como al lado de la manta Es como que piensa Yo aquí estoy muy cómoda, me voy a mover lo más mínimo para hacer pipí Y claro, el pipí se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo Y mancha la manta Y al final he tenido que coger una bufanda mía que nunca me pongo De hecho creo que la compré en China, tiene más años que Matusalén Y me ha salido bastante buena, mira ya va temblando Yo creo que no tiembla de frío porque no hace frío Si yo debajo llevo manga corta Creo que tiembla de miedo Ayer le preguntamos a la veterinaria Que estaba bien en plan que la llevásemos en el bolsito Malo para su espalda porque esta raza es propensa a tener problemas de espalda De hecho la perrita que hay en casa de Pau en España Tuvo problemas de espalda Entonces yo es como que estoy muy maniática con eso En plan que tengo miedo, ¿sabes? Bueno, el caso que le preguntamos y dijo que para nada Dice, de hecho lo mejor que podéis hacer es sacarla No puede salir de casa por lo de las vacunas Hasta que no las tenga todas Que será como para el día de Navidad o algo así las tendrá todas Es bueno que la saquéis así Porque así como que está en contacto con el exterior, ¿sabes? Y yo tampoco, jolín Estoy como un poco como todo el día encerrada Porque no quiero dejarla sola Pero tampoco la quería sacar en brazos tanto Y ahora sabiendo lo del bolso pues me viene... Estoy gritando, tío, ¿eh? Pero es que como que está aquí la autovía por debajo Esta es la parte que más miedo le da a ella Porque hay mucho ruido de los coches Que ahora con el bolsito pues voy como súper cómoda Y sabiendo que no es malo para ella Pues estupendo Me la llevo, así salgo, paseo, también me da el aire Hoy hace súper buen día, estamos a 6 grados Cuidado, es que todo el mundo lleva perro en esta ciudad, ¿eh? Ya habéis visto mi edificio, por ejemplo, que tiene hasta para lavar Ya hemos ya un buen rato dando vuelta Hemos ido al Macy's, hemos ido al TG Maxx, al Target Que estamos en el Ross y espero encontrar aquí los cojines que quiero Porque, tío, vi una vez unos súper baratos con Pau Y en plan 10 dólares Y ahora están a todos 20-25 Me da coraje porque yo los había visto en estas tiendas más baratas Y me da coraje Este es mono, pero no dice mucho, ¿no? Esta puntilla es un poco de abuela, ¿no? Y no sé tampoco si los quiero en blancos o más en rojo Voy a ver lo que veo Mirad cuántas cosas de Navidad tienen pa' perritos Mira, incluso los comederos, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estamos ahora mismo en la puerta del Macy's Y os acordáis que os dije el otro día Que os conté lo de Hacienda de Gracia Que el dueño de Macy's o el que se encargaba de Macy's Pidió cambiar la fecha de Hacienda de Gracia Para vender más Pues y os dije La decoración de la Vesca parte de Navidad de Macy's Son muy famosas Esta es, la he grabado bien Y mirad cómo voy cargada No sé ahora, cuando Cristina me dé el perro Cómo voy a ir pa' casa Pero... Porque pesa Ahora cuando yo llego a casa Entenderéis que es lo que me pesa Ya llegamos a casa Mirad todo lo que tengo para enseñaros Pues ya estamos en casa Y ha salido del bolso directo a comer Yo me había ido un vaso de agua Porque venía tan cargada O sea, tenía tanta calor Y ahora voy a llamar a mi madre corriendo Antes de que se acueste Que en España ya es bastante tarde Y venía hablando con ella Pero se me estaba cortando la cobertura El internet, los datos, lo que sea Y le he dicho, llego un 10 minutos a casa, te llamo Y así que voy a llamarla Y ya me hago yo también de comer Acabo de colgar con mi madre Y tengo un serio problema Alguien está muy a gustito encima mío Y me da como pena levantarla Porque cuando hemos llegado Se ha vuelto loca cuando la he sacado del bolso Y estaba en plan corriendo por todos lados la pelota No sé, que le está enseñando a mi madre cosas de Navidad Que ahora os voy a enseñar a vosotros Y ella en plan como que lo quería coger todo Y en plan loca Eso ha sido mientras cogía cosas de la bolsa Y no sé qué Y ya cuando me he sentado a hablar con ella Se ha sentado aquí encima Y ha entrado en relajación Y digo, tío, después de todas las carreras que se ha dado Me da como pena despertarla Mira, mira, mira Se mueve y cambia de postura Te como, te como Se me calaba a mí No sé, nunca había experimentado el querer tanto a un animal En casa de Pau Pues siempre he tenido como mucho cariño a la perra y tal Pero nunca he querido así De la forma en la que quiero allí Nunca De hecho le digo a Pau Es impresionante lo que te hacen sentir Es como, lo hablábamos anoche Que no entendemos cómo la gente puede abandonar A sus animales Yo entiendo que por circunstancias de la vida Pues igual, yo qué sé No lo sé No sé qué circunstancias Te tengas que deshacer de un animal Pero tío, llevarlo a algún sitio Regalarlo Darle una adopción No sé Pero abandonarlo así En la calle En una carretera Como se ven los anuncios Se me parte el corazón Es que no sé No sé Te hacen sentir tanto O sea, es incluso egoísta Porque yo me siento tan bien con ella Que quiero que esté aquí Por ella Pero también por mí Porque No sé, tío Me encanta Si el día de mañana tengo hijos Que espero que sí Van a crecer seguro con animales Sobre todo con mi Gigi Porque vamos Imaginaos si la quiero Y si soy dramática Que le digo la otra noche Estaban aquí Chris y Íñigo Creo Fue el viernes Le dije en plan de La quiero tanto Que tengo miedo El día que me falte O sea Seguramente Si todo sigue su curso normal Me faltarán muchos años Pero es eso, tío La quiero mucho Que no quiero que me falte No sé Y ha sido todo tan rápido En tan pocos días Mi niña preciosa Son las 3.42 de la tarde, tío Bueno, mirad Qué fondo de pantalla Tengo más ideal Lo estoy viendo ahora ahí Que su patita Ay, justo me ha llegado Un comentario Maribel Fernández Mi Maribel Es monísima Esta chica En plan vino A Chicago en verano Y la verdad es que Maribel, te tengo cariño En plan de todo Lo que hemos hablado De tu viaje y todo No sé Eres muy mona Me hace ilusión Me encanta Gigi Y cómo te acompaña Por todo el departamento Acabo de terminar De hacerme la comida Y yo no sé Si me he hecho Demasiada comida Creo que ya no tengo Tanta hambre Voy a coger cubierto Mirad, me he encontrado Esto de la mudanza Que está en la última Caja que queda por deshacer Que es de Esto venía con disfraces O sea, imagínate El desorden Que había en esa caja Están los disfraces De cuando nos disfrazaron A nuestros amigos En la despedida de solteros He preparado tofu Y he hecho dos pimientos Que tenía ahí enteros Con cebolla Y digo, si no Para por la noche Gigi, voy a comer Cariño un momento Y sopa como la de ayer Que es que me encanta Es de apio Cebolla Y zanahoria Y está buenísima Y ahora sí He terminado de comer Voy a encender aquí Una luz Porque ya se está haciendo De noche Es muy fuerte Mirad que bonito el cielo Se ve más de día En la cámara De lo que realmente es Pues eso Que yo ya he terminado De comer Y ahora me voy a hacer mi té Y yo siempre después de comer Me tomo un té No matcha Un té detox De estos normales Vamos, lo compro hecho A mí me voy a tomar Un datil Mirjol de estos Con crema de almendra Le puedes poner crema De almendra O crema de cacahuete Pero os juro Que es el dulce Más bueno Y sano De la historia O sea, yo muchas veces Quiero dulce Guarros Como todo el mundo Pero este es como Mi postre Sin culpa ¿Sabes? En plan que me lo tomo Y es como Buah Es que es una pasada Es que los tátiles Además son así de gordos Mirad Vamos a la nevera El tamaño del datil A ver si puede salir Así de grande Gordito En plan que parece una chuche Es que se te pega la mola Tipo chuche Y ahora tiene hueso Lo abro Y le quito el hueso Y lo relleno De crema de cacahuete O de crema de almendra Y es que os lo prometo Después de esto Me vais a odiar mucho Porque solo vais a querer comer de esto A los pies de Dios Jura Tío No sabéis Estaba yo aquí sentada Viendo un video de YouTube Con Gigi En plan aquí En mi pez Estaba dormida Super mona Aquí conmigo encima Y se oye la llave Mira corriendo para allá Se ha mirado de emoción Al ver a Pau Unas gotillas Hola mi amor Hola Pau Mira mira Ya va para allá otra vez Sí Porfa Sí Qué ilusión Qué bonita Es preciosa Ya empieza con los morisquitos Ya quieres jugar Ya empieza con los morisquitos Estaba durmiendo hace dos minutos Sí Sí Bien y tú ¿Cómo estás tú? Muy bien Venía echándome una siesta en el bus Sí Has venido a gustito Estaba nervioso Porque iba a llegar la parada Y Y te da miedo En plan con boca abierta Y tú En serio Esos son los mejores Esos de que tienes sueño Pau Tengo sueño De que estás cansadito Porque la niña no me deja dormir O sea, ayer a las doce y media de la noche No entra en la casa a jugar Es que lo peor es que La hora de antes Está toda la hora Durmiendo en el sofá Con nosotros Y yo en el momento de acostarse Y quiere fiesta Rápido De la emoción A la tranquilidad Que mira dónde está allá Y esta oreja vuelta Niña ¿Qué hace? Corre 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 Me he sentado aquí Para enseñaros todas las cosas O haceros como el haul De compras navideñas Que he hecho este año Aunque mañana Cuando decore la casa Ya vais a ver todo En plan Todo lo que tengo de navidad De otro año Nuestro balón de navidad Lo compramos hace dos años ¿No Pau? Y todo lo de decorar También Casi todos los años Tenemos como tradición Comprar como algo especial Pero este año Hemos comprado Bastantes cosas más Uno Porque estaban en sale Dos Porque nos parecía monísimo El otro día En el sitio este Como de papá noel Que lo llamo yo En el pueblecito este En Living World Compramos un peluchito ideal De reno También como de recuerdo No sé El caso es que me voy a callar Y os voy a empezar a enseñar Aquí tengo la bolsa llena La bolsa es de Target Pero he ido acumulando aquí de todo En plan ahí de más sitios Vamos a empezar por el lusito este Que compramos en Living World Bonísimo ¿Verdad? El renito Que tiene esto Y el chalequito este Igual Las patitas No sé Me parece ideal La nariz es buenísima Es súper gracioso No sé Y lo quiero colgar en la estantería En plan con las patitas colgando Luego en Target Compramos este arbolito El mismo en verde Pequeñito A ver si lo encuentro De la zona de tonterías de Target Que os digo que me encanta Que hay un montón de cosas Un dólar Dos dólares Tres dólares Creo que lo más caro Cuesta cinco dólares Cogí estas pinzitas Que son como de pizarra No las abro Que si no se me quedan todas las cosas por ahí Mañana cuando lo vaya a colocar Os la enseño Son como de pizarra Y lo simulan un pinito Me parece buenísima Trae tres Y le cogimos este muñequito Que hace este ruido Verás como viene La tienda iba como dormida Hicimos el ruido Y le encantó En plan se Se Alborotó un poco Y se lo cogimos En plan como muñequito de Navidad Costó tres dólares Este no lo cogimos en Target Esto fue en el Ross Luego en Target También cogimos Luces de Navidad De esas que tienen Como la tita transparente Mi parte favorita Es este calcetín Con la que es de Gigi Que lo cogimos en Target Costó tres dólares Y es que no puedo estar más enamorada De hecho En el Walmart Compramos esto Que costó 98 centavos A menos de un dólar Compramos este Para Gigi Porque el nuestro es así Es como un poco Feo Porque hay muchos más bonitos Como por ejemplo Este de punto Compré este primero en Walmart Y cuando fuimos a Target Que dividí este Dije Mira Graeme Por saco a este Yo este no lo quiero Mi niña va a tener El más bonito Y por un dólar O sea este tres Y este no 28 centavos Me han costado Dos o cuatro dólares Baratísimo Pues hice esto a Valorio Esta cosa Para colgar del árbol Bonísima Que es para poner una foto Y pone ahí 2018 Queremos poner una foto Nuestra con Gigi Nieve Para hacer algún experimento Con la nieve Luego esto me encanta Lo cogimos también en Target Y es para No sé si es para colgar del árbol O para poner debajo del árbol Pero es un sobre que se abre Monísimo Por dentro tiene esta rayita Y por fuera es así Y pone Bueno para Santa Claus En el Polo Norte Monísimo Y lo que queremos hacer Es cada año Meter como los deseos Para el siguiente año Ponerlos debajo del árbol Dejarlos metidos en el sobre Y el año siguiente Cuando pongamos el árbol Y saquemos Otra vez esto para colgarlo Sacarlo Leer juntos Pues eso Lo que hemos conseguido ese año Que tal nos ha ido ese año En relación a los propósitos Ya tengo aquí a esta señorita Escaladora Dora la exploradora ¿Quién hay hipo? Pancita Mira que pancita más blanca tiene Y ver como nos han ido Los estos Sacrarlos antiguos Y volver a meterlos nuevos Así hasta el año siguiente Luego estas luces Que las cogí también en Target De la zona barata Fueron 5 dólares Y son como de estrellita Y nada Para verlas mejor En el vlog de mañana Y como las saque ahora En serio se me lía todo Tengo a la perra aquí Estoy como nerviosa De que en cualquier momento Se va a tirar Y va a coger algo De lo que tengo ahí Porque está obsesionada Con morderlo todo Este es el otro pino Que os digo Aquí tengo un trapito Para la cocina Sin más Creo que he puesto ¿Cuánto costó esto? No llegó ni un dólar Creo que fueron céntimos 88 céntimos No sé Quería comprar uno mono Los que veía eran carísimos Y decía Tío yo para un mes No me voy a gastar una pasta En un trapo de la cocina Así que cogí este Que más o menos me gusta Va con el gris De los que tengo yo ahí Normal Tengo un pavo Lo que quiere es venir conmigo Haré este con el blanco y gris Y así me va con la cocina Tiene el rojo navideño El ciervo Y no es tan pomposo Y hoy he comprado Este papel Con los arbolitos de brillantina Que me parece precioso Es ideal ¿verdad? La tabla esta también la he comprado hoy Que para uno la he visto ¿Te gusta? No la he visto Sí me gusta Preciosa ¿verdad? Como de marmón Esto es lo que os decía Que iba con la perrita hoy Con la bolsa Así que pensaba Un infierno La cuesta arriba Y he comprado bombones también Para decorar Estaba entre Ferrero y estos Y luego he dicho Eso no es para decorar O sea es para comérselos claramente Pero mi función era De hecho he elegido esto En vez de los ferreros Porque pensaba que para decorar Quedaban mejor Así soy Pero vamos que a mí me encantan los links Y luego otras compras de Navidad Fueron mi pijama Que si no lo habéis visto Pues sale en el vlog anterior Y ya está Yo creo que ya no hay más compras de Navidad O sea tenemos la decoración de años anteriores La decoración de años anteriores Que también es monísima Pues por lo menos a nosotros no lo parece Por eso es nuestra Por eso la compramos Por cierto estoy encantada Como ha quedado en la estantería Tengo muchas ganas de tener ya todo organizado Para haceros un house tour Y enseñaros todo Acabamos de salir de casa Pau y yo Esta vez Gigi se ha quedado ahí Me parte el corazón dejarla Pero queremos acostumbrarla Como a mini ratos No sé si llegará una hora Hora y pico Vamos a devolver Una cosa al centro Y luego vamos a llegar al super A comprar jabón Para lavar ropa a mano Como jabón de la abuela Típico jabón No sé Jabón de sosa se dice Y ya está Y volvemos a casa Estoy otra vez en tarde Porque hemos venido A lo que os he dicho Por el jabón Y vamos a aprovechar Para comprar papel higiénico también Y mirad Es que tenemos una enfermedad Ahora Supongo que es la emoción Entendernos Mirando todo lo de perrito Y es que mirad lo que hay Esto Que se lo pones en el cuello Para que lleve como un renito Aquí hay bufandas Gorro Pero es que mirad Esto Es La bata de la ducha Mirad los perritos con la bata Me muero Y esta chaqueta vaquera Es demasiado gracioso Tienen demasiadas tonterías Esta gente Estas son las pelotas Que le compré a Pau el otro día Le he montado la verde Y está loca Traía más, ¿no? Las de arriba Para que son más pequeñas ¿Ve? Son todavía más pequeñas Raqueteléfonista al teléfono Llegamos del centro Y yo estoy aquí editando Mientras Pau estaba por ahí detrás Haciendo la comida Y pues súper ocupada ella Así Duchamos y no sé qué Y a mí La verdad es que voy bastante mal editando No O sea, lo de ir al gimnasio Menos mal que lo deje a un lado Porque Esta noche va a ser larga otra vez Y ya está Ahora ya está la mesa puesta Está la cena Tengo muchas ganas de que llegue mañana Para poner el árbol de Navidad En serio Tengo muchas ganas Me hace muchísima ilusión Siempre ponerlo El caso es que no me enrollo más Que vamos a cenar ¿Qué hay hoy de cena, Pau? Pues... Ensalada Caprés Estoy viendo Y Cortina, pimientos, cebolla, espinacas ¿Lo estoy oyendo? Pues eso tenemos de cena ¡Suscríbete al canal!